El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, anunció por su cuenta, oficial de Twitter, que la minuta de reforma constitucional para conformar la Guardia Nacional se aprobó en la mayoría de los congresos locales. A través de un mensaje, acompañado por tres infografías, Delgado escribió, se aprueba en la mayoría de los congresos locales la Guardia Nacional. Vamos a regresar la paz y la tranquilidad al país exclamación doble, apuntó el también líder de los diputados de Morena en el Congreso de la Unión. En las infografías que acompañan el mensaje del legislador de Morena, se lee, la Guardia Nacional ya es una realidad, aprobada en la mayoría de los congresos locales y estamos construyendo el camino para la paz. La Guardia Nacional fue aprobada el 16 de enero en la Cámara de Diputados. Durante sesión de periodo extraordinario, posteriormente sufrió cambios sustanciales en el Senado de la República, donde se acordó que esta corporación policíaca de corte militar tendría un mando civil, y estaría acotada a cinco años de operación. El viernes 22 de febrero el Senado la envió a la Cámara de Origen, y el 28 de febrero pasado, se aprobó para ser remitida a los congresos estatales y que fuera avalada por al menos 17 de estos congresos. Sinaloa fue el estado que avaló por unanimidad el dictamen este miércoles, por lo que la reforma podrá ser ya promulgada de manera oficial. Los congresos estatales que ya aprobaron la Guardia, son, Guerrero, Campeche, Tabasco, Chiapas, Colima, Nuevo León, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Durango, Baja California Sur, Zacatecas, Querétaro, Quintana Roo, Tamaulipas, Puebla y Sinaloa. La Guardia Nacional, tiene el propósito, de ser una herramienta más en la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador para lograr la paz y seguridad en México, ante la ola de violencia que priva en el país y que, a la fecha, desde que inició su gobierno, cuenta con más de 8.000 homicidios dolosos. La reforma para la creación de la Guardia Nacional, estipula que este cuerpo policial estará conformado con miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal, mismos que serán juzgados en caso de cometer algún ilícito como civiles y no a través de un juzgado militar. Asimismo, estarán impedidos para usar armas de uso exclusivo del Ejército, y no será un Estado Mayor quien determine sus acciones. Los gobernadores participarán en diseñar las estrategias de seguridad para que opere esta guardia, y será el Ejecutivo quien determine sus acciones, siendo el Senado el que supervise las mismas.